Cuando hablan o ponen sobre la mesa temas de violencia, y esto pasa unas dos o tres veces hasta que nos damos cuenta que hubo otras tres ocasiones antes que es la misma que es efectivamente un caso de violencia, pero pues no se animaba, se arrepentía porque no quiere que se lleven a la persona. Entonces, por eso sí puedo yo hablar que casos de violencia son muy certeros.